Un día recibí un e-mail, lo abrí y me contagié. Uy, yo eso lo tengo hace muchísimo tiempo. Lo que no sabía es el nombre. Gemayner. ¿Qué ves? ¿Un descapotable? ¿220 caballos de potencia? ¿La sensación de libertad que te da llevar la melena en aire? Son dos hermanos jugando en el parque. Síndrome de Mayner. Capacidad especial de ver una infancia feliz al mirar objetos, bienes y pertenencias. Yo antes solo veía una joya. De repente un día me dio el síndrome y empecé a ver niños. Mire donde mire en la casa, veo algo. La hora del cuento, las peleas por el mando a distancia, las verduras que nunca se las quieren comer. Yo elegí verlos en el coche y en el cello. Es que puedes elegir. Y el cello ya nadie lo tocaba, así que así le damos otro uso. Ahora mismo veo una niña en su cuarto. Hay que ver cuántos deberes. Esto es muy contagioso. Mi hijo, el mayor, ya empieza a ver cosas. Sé que suena raro, pero se disfruta mucho. El síndrome de Mayner es muy contagioso. Cada vez que alguien incluye a aldeas infantiles SOS en su testamento, desarrolla el síndrome de Mayner. Contágiate. Descubre cómo dejar una infancia feliz a los niños que crecen sin el cuidado de sus padres. Todo el mundo tenía que tener este síndrome. Es maravilloso. Ahora mismo no quiero nadie más. Porque no hay nadie más.